El tan temido efecto rebote está asociado a descensos rápidos de peso utilizando dietas de muy bajas calorías. Este efecto no ocurre con un descenso progresivo y saludable. Las restricciones importantes de calorías y especialmente la prohibición de consumo de determinados alimentos se hacen insostenibles en el tiempo. Algunos consejos para ayudar a adelgazar y no volver a engordar es que se plantee el descenso seriamente, no para una fiesta ni para un vestido sino que un estilo de vida. Evite las propuestas de descenso rápido o mágicas. Ser respetuoso de nuestro cuerpo es buscar la ayuda de un profesional entrenado que pueda determinar dónde estamos fallando y proponga opciones personalizadas que prioricen la salud. Lo más importante, el descenso de peso no solo debe pensarse desde la ingesta sino especialmente desde el gasto calórico y la actividad física es fundamental. Las dietas mágicas que prometen bajar de peso en poco tiempo solo logran que los kilos perdidos se recobren con la misma rapidez. El efecto rebote hace que luego de perder peso este se recupere e incluso se supere. La adopción de hábitos saludables con una alimentación variada y equilibrada y la práctica de actividad física es la forma más eficaz y duradera para perder peso y conservarlo a lo largo del tiempo.